Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lidia, tu asesora de imagen personal. En el vídeo de hoy quiero hacer un haul de compritas de Black Friday. Como podéis ver, aquí tenemos un montón de cositas. ¿Qué os parece? ¿Os quedáis conmigo? Todas las cositas de este haul de compritas de Black Friday son de Shein, ¿vale? Entonces cualquier cosita de referencias y demás me lo podéis poner en comentarios y os adjunto el enlace. Primero empezaremos por las partes de abajo. Cogí esta faldita súper mona, que hay algunas de estas prendas que ya tengo los looks puestos en Instagram. Os comparto aquí la cuenta. Tenemos esta faldita que es súper mona y tiene aquí como el detallito. A mí me encanta, la verdad que es como un fondo de armario súper básico y tiene su detalle que ya le da personalidad. Luego he cogido una típica, ahora mismo que se llevan un montón de cuero. Lo único que le he cogido largo y con la obertura en el medio. Ahora están en todas las tiendas. Los habéis visto en el pool, en el stradi, bueno, ahí por todos los sitios. Y otra que no tengo aún de esta. Una foto en Instagram, no he podido aún hacer, pero sí que tengo de otra anterior. Esta tiene como más purpurinita, es una falda plateada y esta brilla más. La que tengo look en Instagram es como más metalizada, pero sin purpurina. Y es súper bonita. ¿Qué más? ¿Qué más he pedido? Ah, una cosa que yo creo que os va a encantar. Bueno, yo he alucinado cuando la he visto, me las he probado. Aún no las he llevado en la calle y no he hecho look ni nada, pero vi unas medias que tenían como una doble base abajo de color carne. Como podéis ver, bueno, son medias, a ver si se aprecian, de corazones, ¿no? Y abajo tienen como una base, aquí no, que está al pie, sino empieza aquí, que es como si fuese un legging debajo. Ahora os enseño por dentro. Se ponen, mirad, son súper calentitas, van genial. Esto, por ejemplo, pues con la súper mini falda que he comprado aquí, con estas medias no se va a pasar absolutamente frío y luego queda como si fuese carne y se ven los corazoncitos de decoración. Así que esto puede ser uno de los tips de cómo vestir elegante en invierno sin pasar frío. Pues estas medias tienen su qué, apuntarlo porque tienen su punto. Vale, entonces ahora lo guardamos aquí. ¿Qué más? ¿Qué más he pedido? Ahora ya vamos a la parte de arriba. Pedí este top, que es como súper mono, con la abertura aquí que ahora se lleva un montón y cuellito. Aquí tengo que decir que ha sido un fail, porque me lo he quedado porque pues queda bien y con cosas altas, como pues la, por ejemplo, lo he combinado con la falda de cuero, que queda bastante alta, o pues estos jeans que son altos, realmente pues queda como cubierto, ¿no? Pero yo creía que este jersey era largo, es decir, que pues podía ponerlo igualmente por dentro, pero que no me quedaba a medio cubrir la tripa. Entonces queda muy bien, es muy mono, pero yo me pensaba que queda largo, así que ha sido un fail, pero me lo he quedado porque pues queda como a ranura de, en este caso, la falda, que tengo el look también puesto en Instagram, queda como a la ranura de la parte de la cintura. Entonces es como que, bueno, se acoplan, pero que entra al airecito, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Cogí, aquí estoy en el otro lado, está con la percha y todo. Este body, que es una pasada, es como, tiene la manguita así como ancha, o sea, te coge el puño, aquí, pero la manguita es ancha y la verdad que es que queda como si fuese una blusa, muy arreglado, la verdad. Y bueno, es cómodo, tiene los tres clics abajo y fácil de poner. Y aquí, pues, en el escote, cuando una vez lo pones, tiende como a cerrarse un poco, aunque parece muy abierto, puedes llevarlo perfectamente con un sugerador negro, que no pasa nada, no se ve. Bueno, a mí no se me ve. Luego, cogí este cardigan, que también es un pelín cortito, pero queda súper mono, la verdad que a mí me ha encantado también. Tengo look en el Insta, mirad, y queda súper, súper gracioso. Es muy mono, la verdad, o sea, queda muy bien y combina con todo. Yo lo he combinado también con la falda, esta de los botoncitos dorados, y bueno, con unos botines marrones, tono camel, y la verdad que quedaba espectacular. Es una combinación muy buena de colores, de tonos, pues, oscuros, como el negro, y bueno, en este caso, que son, al final, tonos tierra. Son súper combinables. Y finalmente, me cogí este bolso tan chulo, que es del estilo acolchado, que ahora también se llevan un montón, y me gustó, pues, que tiene el detalle marroncito, porque como yo uso mucho colores negros y tonos tierra, pues me va súper bien y lo combino con todo. Así que, con todo esto, aquí tenéis mi haul de Black Friday. Realmente eso lo he comprado en Shein, me he comprado en más tiendas en Black Friday. Bueno, algunos perfumes en Truni, pero ya está. Y bueno, espero que os haya gustado. Lo dicho, si hay alguna referencia de alguna prenda que queráis saber, algún enlace, me lo ponéis en comentarios, y yo, pues, os pondré el enlace de esa prenda que necesitéis. Apuntaros lo de las medias, porque yo creo que es un exitazo. No sé si ya lo conocéis, si lo habíais visto antes, pero yo la verdad que me las he probado, y creo que van a ser un punto clave en invierno. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Si veo que os va gustando, intentaré ir haciendo más, para que podáis ver también compritas que hago y demás. Y sobre todo, si no seguís el canal, suscribiros en la campanita, para no perderos nada y poder vernos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!